Milibail Mil dedícame un poco tatite Please para Toñito 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 ¿Por qué tatite? ¿Por qué tatite? Dime ¿A qué hora lo pegamos? ¿A qué hora lo pegamos? ¿Quieres que lo pegamos hoy en Toñito? Dime le damos sus pataditos en las costillitas Porque soy fuerte Soy una mele dinosauria Le damos los guamachos ¿Qué? Pokémon tipo lagartija ¡Engue!